Oxxon 3 Comunicación Natural Toyota Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón Voy a hacer algo que no es canónico, pero ya para los que me conocéis está sobradamente justificado que es, después de las primeras intervenciones voy a dejar, este hombre tiene potencia y espacio a producto de su doble función de actor y narrador y entonces voy a caminar un metro y voy a ponerme a fumar ahí con lo cual le voy a causar una envidia loquísima pero se aguanta porque está acostumbrado a que en su vida haya directores Bueno, yo intentaré rellenar el vacío imposible pero ahí estoy, no me voy no me voy ¿De qué venimos a hablar? Venimos a hablar del maravilloso encuentro o desencuentro entre la literatura y la historia y yo creo que es palabra mayor el encuentro y el desencuentro pero hay dos maneras de verlo la primera es ver como de repente la historia se volvió una especie de museo de cera al cual adquieres y te introducen a él cuando eres estudiante por la manera de la fecha y la memoria y los nombres de reyes y cosas así horribles todas ellas y sin embargo despierta pasiones en los lectores pues la historia es el gran espejo de identidades de lo que somos, lo que fuimos, lo que no somos de dónde venimos, etc. y por otro lado las virtudes de la búsqueda de una historia narrativa bien sea bajo la forma directa y descarada de esto es una novela y si no os gusta pues os jorobáis porque novela es derecho a contar como me dé la gana pero también bajo la idea de que cuando haces historia haces historia usando instrumentos literarios y parece que durante mucho tiempo las tradiciones académicas están violentando el tema fundamental que es haces historia para contarle la historia a la gente me tropecé a lo largo de mi vida con los debates más insólitos por ejemplo, por qué la Escuela Nacional de Historia en México tenía tres cursos de paleografía para leer documentos de siglos anteriores a los nuestros suponiendo que los nuestros son el 19, el 20 y el actual y no había un solo curso de narrativa histórica o sea, cómo lo cuentas lo que estudiaste porque la historia se había puesto en el mundo académico un circuito cerrado Marx diría que era un circuito de reproducción ampliada pero no mucho donde tú estudiabas historia para ser profesor de historia para dar clases de historia a jóvenes que estudiaban historia para ser profesores de historia y el pueblo que hizo la historia o que medio la recuerda o que es sujeto del pasado eso no entraba en la ecuación del debate académico yo con eso con eso hay ya sembrado y ahora rellenamos Este debate ya lo tuvimos dos lo hemos empezado varias veces porque a mí Monco Blanco me deslumbró me pareció un trabajo de una solidez histórica y al mismo tiempo de una habilidad para convertir en literatura esta solidez histórica notable y lo discutimos si de los dos ángulos yo paro porque si no fumo tú empiezas Yo procuraré mantenerlos entretenidos hasta que vuelvas Bueno, buenas tardes Ya que ha citado Monco Blanco mi novela voy a partir de ahí para explicar un poco la tesis o la teoría sobre la que me gustaría hablar entre la relación no siempre virtuosa entre historia y narrativa La función de la novela histórica la novela histórica por definición es una novela en la cual una trama se ambienta en una época en la que no es la nuestra y se exige rigor en la recreación de ese periodo en los detalles quizás en el lenguaje aproximarlo y por supuesto plantear los problemas que son eternos inherentes al ser humano en otra época que recreamos con la mayor exactitud posible Eso es la novela histórica pero la novela histórica es mucho más la novela histórica para mí y eso es una cosa que yo me planteé cuando abordé escribir Monco Blanco la novela sobre el gran negrero español Pedro Blanco es una herramienta según yo la entiendo de subversión ¿a qué me refiero? Yo soy licenciado en historia así que dediqué cinco años de mi vida a estudiar historia soy especialista en la historia moderna contemporánea de España a nivel universitario digamos la historia como ciencia ha abordado y documentado de manera brillante casi todos los los problemas que preceden a nuestra realidad ¿no? pero son debates que siempre están encapsulados en el ámbito académico ¿qué pasaba con Pedro Blanco un negrero malagueño que llegó a ser el mayor esclavista del mundo en el siglo XIX sobre Pedro Blanco hay mucha documentación histórica pero cuando yo he presentado esa novela que la publiqué en 2019 y le pregunto a la gente como vosotras como vosotros digo bueno si yo os hablo de negreros de esclavitud ¿qué pensáis? todo el mundo bueno la gente que es de mi edad o más mayor pues enseguida punta quinte pues si no que si los en los campos de algodón los estados del sur de Estados Unidos a nosotros nos enseñaron mediante la omisión nuestra memoria histórica está llena de omisiones interesadas que los negreros siempre fueron los demás los negreros siempre fueron los ingleses los holandeses los portugueses etcétera ocultándonos ocultándonos a nivel popular que España fue la mayor potencia negrera del siglo XIX precisamente cuando el resto del mundo empieza a perseguir la trata de esclavos España tiene su periodo de oro en la trata de esclavos esa cosa de los españoles muy emprendedores españoles y muchos españoles muy emprendedores ¿no? esto está muy documentado a nivel histórico a nivel académico hay monografías estupendas que explican cómo fue el esclavismo español cómo en el esclavismo español se origina la acumulación inicial de capital que permite la revolución industrial catalana la renovación de Barcelona el papel que jugó las diputaciones provinciales en el esclavismo etcétera pero a nivel académico es un debate que se nos ha hurtado a la gran gente a la mayoría de la gente ¿por qué? muy fácil la mayoría de las fortunas grandes fortunas familiares que se remontan al siglo XIX en este país tienen su origen en la trata de esclavos en la trata de esclavos en Cuba y en las Antillas en nuestro Congreso de Diputados hay nietos y bisnietos y tataranietos de negreros todos estos que venían por aquí por Asturias por Cantabria por Galicia por Cataluña y ponían una palmera y decían que les había ido muy bien en América porque estos indianos que habían triunfado y ponían una palmera para contarle a los paisanos cuando volvían lo bien que les había ido lo que no contaban en muchos casos es que su fortuna estaba ligada a la trata de esclavos ya sea directamente mediante la utilización directa de mano de obra esclava ya sea participando en cualquier actividad económica en un sistema que a ambas orillas del Atlántico era esclavista toda la economía era esclavista con lo cual cualquier desempeño económico en un grado o en otro dependía de la mano de obra esclava entonces como digo la historia tiene esto muy documentado pero es un debate que se nos ha hurtado ¿cuál es el papel para mí de la novela histórica? es romper esa cápsula es decir o es lo que yo intenté con Monco Blanco voy a intentar con la formación mejor o peor que tenga como licenciado en historia documentar perfectamente la atrocidad que era la trata de esclavos dar todos los detalles históricos que hacen rica esta narración pero voy a intentar emocionar voy a intentar que alguien que no es un historiador que no va a estudiar historia sino que es alguien que le gusta leer descubra una parte de su historia que no le han contado y que se emocione y ahí es donde entra la literatura Monco Blanco es una novela que a mí me llevó cinco años de trabajo dos hemistiquios perfectos fueron dos años y medio de documentación dos años y medio de redacción al ser licenciado en historia supe acumular mucha documentación tenía un gran corpus de documentación con eso podría haber hecho una monografía para especialistas pero insisto eso no es la función de la novela histórica de la buena novela histórica así que los otros dos años me los pasé peleando por encerrar en una narrativa atrayente en una narrativa que pudiera cautivar a un lector o a una lectora común toda esa información que tú llegues a emocionarte tanto con las peripecias de los personajes a emocionarte a espantarte a excitarte a asombrarte de tal manera que no puedas dejar de leer y mientras lees ahí te voy deslizando el veneno de la información mientras lees te estoy explicando cómo era la trata de esclavos quiénes se enriquecían con la trata de esclavos que la primera negrera de la primera mitad del siglo XIX la mayor poseedora de esclavos en la corona española era la reina regente María Cristina de Borbón los borbones siempre aparecen por un lado o por otro pero que ahí participaba todo el mundo porque era el gran negocio de la época entonces yo entiendo que la buena novela histórica y luego si quieres Paco discutimos sobre buenas y malas novelas históricas la buena novela histórica para mí tiene esa función tiene que traer debates que se nos han hurtado periodos de nuestra historia que no se nos han se nos han explicado bien a la gente que no es una especialista es recuperar lo que nos han ocultado y eso solo se consigue desde la literatura creo desde construir un vehículo literario que sea atractivo para una lectora para un lector que le lleve a acabar las páginas de un libro y cuando cierra ese libro dice que bien me lo he pasado o como he sufrido con esta novela pero cuanto sea ahora de una parte de la historia que no me contaron esa es la función de la buena novela histórica pero hace trampa tiene truco pero bueno tu faceta de actor te obliga a ser dos la esquizofrenia no es un pecado sino es una función de la vida natural pero la trampa que hace es que no dice la cantidad de talento que hay que poner para escribir una novela como Mongo Blanco porque no basta con el cúmulo informativo no basta con el manejo histórico del cúmulo informativo porque lees la lista y y cuántos entraban en una centina y cómo se acostaban para que entraran y cómo se había enfermedad cuántos había que tirar al mar no no basta no basta la economía la sociología la historia política la historia económica no necesitas un talento del recarajo para lograr una construcción de personajes atmósferas que que puedes pedir en una novela que es incapaz de describir un manglar cómo puedes cruzar atravesar un un páramo desértico sonorense sin oler la resequedad en los ojos esta sabiduría que carga que la debe haber sacado de otro lado y no de cinco años haber estudiado historia sino de haber leído un montón de literatura y de talento no hay literatura sin maligia literaria compañeros desengañense aquel que piensa que esto es del burro que tocó la flauta váyanse a tocar flauta dejen la literatura ahí maligia literaria tiene una construcción de personaje genial tiene una construcción de personaje secundario antípoda confrontado excelente porque alguien tiene que contar la historia y elige un psiquiatra para contar la historia confrontado al terror y a un terror además que no se disculpa se asume como terror pero además hay que describir hay que crear paisajes hay que contar hay que darle tiempo para que la historia avance hay que crear continuidad y todo ello sin rebasar las siete mil páginas de la documentación histórica que has acumulado que tienes que estar recortando recortando y recortando o sea que ojo hay una construcción literaria de carácter divulgativo pero esto no es pedagogía no haces novela para hacer pedagogía haces novela para hacer novela y la componente histórica de la novela le da intensidad peso reflexión pasado y le da una conexión con los que estamos aquí ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? pues la respuesta tradicional te la da la sociología pero no sirvió para generaciones enteras desde el pensamiento de izquierda la sociología no resolvió el problema de quiénes somos porque hay una beta que descuidó profundamente que es la beta emocional la construcción de algo que es clave en la construcción de un mundo de pensamiento crítico y por lo tanto de vida crítica en la sociedad en la que vives que es la cuarta parte de la mesa que es la educación sentimental cuando a los marxistas de Andertales de mi generación tú les decías educación sentimental tú decías este tío ¿de dónde ha salido? sí, pero ellos terminaron siendo Marx Business y dando clases en universidades viviendo de leer por séptima vez alumnos aburridos el tomo 2 del Capital y yo no yo terminé con una educación sentimental potente creada por Emilio Salgari más que por Lenin en la barricada permanente de la vida que he vivido en los últimos 50 años porque la educación sentimental tenía un origen literario, poético y también histórico yo vengo de darle la vuelta al debate vengo de otra esquina absolutamente de acuerdo con su percepción porque me parece de una lucidez endiablada y ojalá escriba otra novela histórica lo que pasa el 14 de septiembre sale mi nueva novela y vamos a darle otro meneo a las glorias en este caso a las glorias imperiales mira ya tienes un lector cautivado a priori hay una cosa que me parece que ha dicho Paco que puede iniciar que quiero poner sobre la mesa que para mi es un debate importante efectivamente por muy bien documentada que esté una novela histórica por muy bien que recree sea muy exacta al final es una novela y al final busca emocionar y lo hace a partir de una idea dejadme que lo ponga de otra forma yo cuando escribo mongo blanco lo escribo porque quiero hacer una novela sobre el mal sobre el mal absoluto y los males cotidianos coayumantes banales que definió Hannah Arendt como yo suelo decir no puedes mantener una atrocidad como fue la esclavitud durante cientos de años contra millones de personas sin la complicidad aquiescencia y participación de millones de personas entre comillas normales cuando tú escribes literatura estás escribiendo desde una idea y con un propósito y aquí viene aquí me sale licenciado en historia y esto es algo que en estos días en los que vivimos en este país quiero poner sobre la mesa la novela tiene que tener ideología la buena novela tiene ideología yo aplaudo me cago en la leche ya era hora que alguien lo dijera lo que no tiene que tener nunca ideología y cuando tiene ideología y muy aparente está mal hecha es la investigación histórica el presentismo histórico es el mayor mal de la historia cuando revisitamos reescribimos la historia para apoyar posiciones políticas nos estamos apartando de la investigación histórica seria la historia no consiste en darle interpretaciones a la gente sobre supuestos hechos gloriosos leyendas rosas y leyendas negras la historia es una acumulación de datos lo más prolífica rica documentada y aséptica posible y el que se atreva a enfrentarse a eso que saque sus conclusiones en este país se puso de moda a raíz del librito este de Elvira Roca Barea sobre la imperiofobia que fue un éxito no sé qué ahora vivimos el revival de que si que qué maravillosa fue la conquista de América y que lo hicimos todo muy bien la señora que gobierna Madrid dice que bueno que la cosa más bonita que ha pasado nunca en el mundo fue la conquista porque les llevamos la fe católica y barbaridades de ese tipo bien eso no tiene nada que ver con la historia eso es una utilización partidista de la historia eso o lo contrario o decir que todo fue una barbaridad y que todo fue horrendo y que todo no sé qué la historia no tiene esa función la historia tiene que documentar un novelista sí puede tomar partido y tiene que tomar partido tiene que tener un punto de vista ideológico y eso es lo que yo hice con Mongo Blanco para mí como en el género negro que tiene mucho el género negro es una novela histórica inmediata el género negro es una fotografía del momento social en que se escribe esa novela con el tiempo se convierte en novela histórica como en el género negro la novela histórica hay buena novela histórica y muy mala novela histórica y yo aquí hago un distingo que aplico a casi todos los artefactos culturales que es la diferencia entre cultura y entretenimiento el entretenimiento es analgésico analgésico en el sentido etimológico de la palabra el entretenimiento busca que ceses con tu dolor que te abstraigas de tus preocupaciones que durante un lo que dura leer esa mala novela o ver esa mala película no pienses en nada seguramente cuando cierras la mala novela o sales de la sala de cine de ver una mala película en el tiempo que tarda de ponerte el abrigo y salir a la calle se te ha olvidado de que va la película la cultura es otra cosa la cultura es crítica la cultura Virginia Woolf esta señora a la que ahora van ahora censurando en nuestro país ella dijo una cosa que a mí me gusta repetir siempre una buena novela no necesita no necesita por fuerza tener una gran trama unos grandes personajes necesita una gran idea y una gran novela una muy buena novela es una novela que te busca las costuras que te incomoda que te interpela un buen libro es siempre una relación direccional con el que lee un buen libro es el que te hace cuestionarte cosas el que te hace plantearte preguntas las malas novelas históricas dan versiones edulcoradas de hechos que no se sostienen desde un punto de vista riguroso de investigación son cuentos de hadas como sociedades deberíamos tener el valor de enfrentarnos a la historia de saber de donde venimos para poder decir a donde vamos para poder hay una cosa a mí me divierte vosotros sabéis que para las grandes frases siempre hay grandes contrafrases está esta frase que se atribuye a un montón de gente de quien no conoce la historia está condenado a repetirla falsa contra esta hay una de Hegel maravillosa que es así es de Hegel que dice lo único que nos enseña la historia es que nunca aprendemos nada de la historia entonces las buenas novelas históricas desde la emoción desde la ideología desde un punto de vista asentado en un sistema de valores y de ideas y recreando con la mayor rigurosidad posible en la época en la que se sitúan tienen que llevarnos a plantearnos cosas tienen que llevarnos a lo que yo creo que es en el fondo esa diferencia que me gusta siempre marcar entre entretenimiento y cultura el entretenimiento da respuestas la cultura siembra preguntas la cultura no da respuestas la cultura siembra preguntas siembra pensamiento crítico y las buenas novelas negras históricas de lo que sean tienen que sembrar preguntas ya que lo dice el pues si mongo blanco es una muy buena novela histórica que le recomiendo que lean se lo van a pasar muy bien bueno no se si pasárselo muy bien o van a sufrir muchísimo pero yo que ya tengo mucha experiencia de hablar con lectoras y lectores de mongo blanco el 90% me dicen no sabía esto exactamente y les genera preguntas y luego hay otra cosa que yo si creo al hilo de esto que es la función de la buena novela histórica la buena novela histórica si puede ser un trampolín para luego adentrarse en la investigación histórica si tu lees mongo blanco y de repente descubres un montón de cosas que te sorprenden a lo mejor luego se te ocurre buscar bibliografías sobre esto y de repente acaba siendo un experto en estas cosas identificando pues cuáles del congreso los diputados tenían un bisabuelo negrero suelen ser los mismos que están en contra de la subida del salario mínimo y cosas de este tipo es fácil distinguirlos entonces yo creo que es importante tener esa esa las grandes novelas históricas además Paco no sé memorias de Adriano de Margarita Yustenal es una novela situada de un emperador romano pero lo de menos es la época que está muy bien recreada lo que es es un sembrado de preguntas sobre la condición humana las grandes novelas históricas trascienden la etiqueta de histórica y se convierten en gran literatura porque al final nos van a hablar de lo importante de lo humano siempre además yo creo no sé si tú estás de acuerdo la sitúe el autor o la autora en la época que sea está hablando de lo que le preocupa a él como autor y como autora está utilizando una época para ilustrar algo ¿ya terminamos? ¿ya terminamos? bueno hostia esto empezaba a ponerse divertido además es que traemos un debate pospuesto pero lo reanudamos a ver todos invitados Ciudad de México octubre vamos a despacharnos una conversatoria de un par de horas porque yo quería meter en la mesa la otra parte de la historia que es una de mis obsesiones era pero no podemos contar bien la historia ¿qué impide contar bien la historia? contarla bien significa hacerla narrativamente interesante aplicar materiales de origen literario que no desvirtúen ni aminoren la profundidad de la investigación sino que hagan mucho más apasionante la lectura de la investigación y escribí un libro que se llama La libertad donde me puse un reto que era tengo a lo largo de 20 años tres historias apasionantes las he estado pescando recabando juntando reuniendo investigando ordenando a que no puedes contarlas de maneras diferentes usando técnicas diferentes variadas su magnífico libro La libertad tres historias para la historia del maestro Paco Ignacio Taibo lo recomiendo muchísimo doctor en ciencias ocultas no me andes maestreando pero este debate prometía porque es el debate de cómo contar tú no puedes iniciar un fragmento narrativo donde ocho generales nombran al general supremo de ellos ocho sin antes haberlos presentado es lógica literaria tienes que darles cuerpo vida rostro para luego meterlos en una sala y no puedes enumerarlos esto es un mecanismo de historia tradicional mala los celistas estaban en la sala y quienes estaban en la sala y que traían en la cabeza y por qué es tan importante que decir que uno de ellos tenía un tic y que distraía a todos los demás porque estos son los contextos que te transforman los contextos dicho de otra manera la historia puede ser narrada mucho mejor si encuentras las claves literarias que no alteran la profundidad la legitimidad de la investigación dejemos pues ya que hemos terminado claro que nos vemos en octubre en Ciudad de México ir ahorrando todos a México como ganen las elecciones los que pensamos que a lo mejor las ganan no sería mala idea iros a México donde si vamos a ganar las elecciones abrumadoramente y seguiremos el debate en el choque a lo de la ciudad de México a como se dice a cielo abierto y una cosa que ya que él ha añadido su spot electoral yo por favor os pido que os miréis sois gente que dedicáis tiempo de vuestras vidas a escuchar hablar de libros a escuchar hablar de cultura sois gente muy necesaria en este país sois la gente que nos tenemos que unir que tenemos que abrazarnos y que tenemos que enfrentarnos a lo que viene a la censura y al fascismo boxon 3 comunicación natural toyota nuevo espacio elite san miguel coca cola universidad de oviedo acción cultural española el ayuntamiento de jijón y el gobierno del principado de asturias patrocinan y colaboran con la 36ta edición de la semana negra de jijón que sea que sea que sea todo que sea